Este es el por acá $175 pesos Ahí está, carteras Este está super padre, doble compartimento, doble cierre Es pequeñita, nada más así como tipo Carterita Tiene un costo de $95 pesos Mayoreo Trust Body $180 pesos Diferentes colores Esta se ve bonita por la orita que contiene de esta forma Y la cadenita viene, la corra viene de cadena Pero esta sí, en la parte de arriba ya viene así Les digo, otra vez para que no lastimen Se ve elegante la cadena, pero no es completa Y eso es una muy buena opción Diferentes colores, $180 mayoreo